Hermanas y hermanos en Cristo Jesús, hoy martes 21 de diciembre 2021, conmemoramos a San Pedro Canicio, presbístero y doctor de la iglesia. Este eminente jesuita nació en Imega, Holanda, cuando aún era parte de Alemania. El 8 de mayo de 1521. A los 22 años de edad se unió a la sociedad de Jesús y se distinguió en sus estudios y por su perfección espiritual. Fue el segundo gran apóstol de Alemania, predicador, teólogo y líder de la Contrarreforma. Con asombrosa claridad, este devoto varón de Dios vio que para poder combatir la reforma, la iglesia debía ante todo reformarse a sí misma en sus pastores y preparar generaciones de laicos capaces de defender su fe. Entre las muchas obras que fluyeron de su pluma, la más célebre sigue siendo un catecismo que apareció en 1560 y llegó a alcanzar las 200 ediciones antes de terminar el siglo. Murió en Friburgo, Suiza, el 21 de diciembre de 1597. El Papa Pío XI lo canonizó el 21 de mayo de 1925 y lo proclamó como doctor de la iglesia. Oremos Oh Dios, tú dotaste a tu presbístero San Pedro Canicio con santidad y conocimientos para la defensa de la iglesia. Por su intercesión, concede que aquellos que buscan la verdad puedan encontrarte con júbilo y que el pueblo de creyentes pueda perseverar siempre en dar testimonio de ti. Amén.